¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto, como les digo, va para casados y solteros. Y bueno, para los casados esta semana es probable que tengan pues algunas discusiones porque su pareja puede sentir que ustedes no están apoyándola de una manera igualitaria. Es decir, yo hago y tú haces. No sé, por ponerles un ejemplo, el hombre que llega de trabajar se tira en el sillón y llega la esposa y le piden de cenar y la mujer anda por ahí levantando. También llego cansada. Y este tipo de cosas me les puede causar muchos problemas. Igual la mujer. Llega el hombre de trabajar, llega cansado, llega harto de mal humor y la mujer comienza a decirle, oye, el fin de semana necesito que pintes, que pegues, que arregles, que cambies. Pues lógicamente ese hombre, si ya viene tenso de la calle, pues se nos va a poner más tenso. Entonces, hay que elegir los momentos en los que vamos a decir las cosas. Vamos a cuidar mucho cómo va a funcionar nuestra pareja esta semana con nosotros. Ya saben, la comunicación, el diálogo va a ser bien importante y el no actuar de una manera impulsiva, porque el ser impulsivos, el 90% de las veces, me los mete en problemas. Si logran hacer esto, pues Venus me les va a brindar ahora sí que una semana bastante agradable con sus parejas. Se van a estar entendiendo perfectamente, ey, no sonríen, que para llegar a esto primero hay que atender lo que les acabo de decir. Hay que estar en sintonía con la pareja y no hacerlos enojar. Si logran no meterse en problemas, escuchar en lugar de enojarse, de gritar y de discutir, por supuesto que van a tener una semana bastante agradable. La prioridad de Aries esta semana es mantener la armonía dentro del hogar. ¿Cómo? Pues como tú sabes hacerlo. Los arianos son adorables cuando quieren y ustedes saben muy bien cómo hacer felices a sus parejas. Así que intentarlo esta semana y quiero que el fin de semana me digan que les fue muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, y para los solteros que tenemos aquí. Ustedes, mis solteros de Aries, esta semana van a andarse queriendo enamorar. Como que la soledad ya me les empezó a pegar un poquito más fuerte. Si bien es cierto que tienen problemas económicos y algunas cositas que necesitan arreglar. También es cierto que esta semana se me pueden sentir un poquito solitos. Ya saben, mis angelitos, hay que tener mucho cuidado con quien nos relacionamos. No está superado al mil por ciento lo que está pasando ahorita en el mundo. Así es de que hay que seguir teniendo cuidado. Pero esto no necesariamente significa que no socialicen. Pueden socializar, pero cuidándose. Y como siempre les digo, mis angelitos, pueden empezar a ver pues con quién pueden iniciar una relación, con quién salir, etcétera. Aunque no necesariamente hablemos de citas románticas, salvo que ustedes estén seguros y convencidos que la otra persona también está sana. ¿Y qué creen? No, pues es que ahorita nadie está seguro de nada. Siente que se me portan bien y nada de andar dando besos. Por otro lado, tanto solteros como casados, cuidado porque pueden aparecer personas de su pasado que ustedes pensaban que ya estaban fuera de su vida. Y por ahí pueden llegar a ponérmelos la tentación esta semana. Mucho cuidado los que andan de ojo alegre, sobre todo los casados o los que tienen novia, porque podrían estarse equivocando. Y tal vez por una persona que ya me los dejó, por una persona que ya me los hizo sufrir, echen a perder una relación que tienen agradable en este momento. O a lo mejor pueden cambiar a una persona que están comenzando a tratar por una del pasado que ya les salió bastante mala. Así es que mucho cuidado, mis angelitos, hay que abrir bien los ojos y no olvidar que segundas partes nunca fueron buenas. Y bueno, por otro lado, los solteros, cuidado con las mentiras que digan esta semana, porque ¿qué creen? Se las van a cachar todas. Los arianos ya de por sí les salen muy mal las mentiras, porque siempre o se ríen o empiezan a voltear para todos lados, y uno detecta inmediatamente que están mintiendo. Pues esta semana, mis ángeles, en la frente les va a aparecer un letrero fosforiloco diciendo estoy mintiendo, estoy mintiendo, estoy mintiendo. Mucho cuidado con las mentiras, ¿eh? Acuérdense que una mentira hace que digan dos, tres, cuatro, cinco, seis, y después aquello se vuelve una bola gigante y no pueden salir de ellas. Entonces, cuidadito y a portarse bien esta semana. En el tema de la salud, Marte me los va a tener como Sansón. ¿Qué digo Sansón? Como Hércules. Van a estar fuertes, van a estar listos para hacer cualquier cosa. Dinámicos, van a estar de buen humor. Es una buena semana. No, 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 a ver, no me confundan. Casados y solteros, al principio del video les dije que no es que fueran a andar de mal humor, es que tal vez se pueden poner de mal humor. ¿Por qué? Porque son impacientes. De repente me les empiezan a decir cosas y ¿qué pasa? Pues que se me enojan, ya no les parece algo y ya se les descompuso todo el día. Por eso les decía que esta semana se trata de tener armonía y de salud. Van a andar bastante bien, salvo que ustedes decidan fastidiarse la semana. Por otro lado, los excesos, mis ángeles, volvemos a los excesos. Mis arianos que están fumando demasiado, los que están tomando demasiado café, los que están consumiendo algunas otras cositas locas, más vale que le bajen porque eso sí que me les puede traer bastantes problemas esta semana. Los que ya tengan tiempo pensando que deben de dejar de fumar o de hacer alguna cosita, esta es una semana muy, muy buena para intentar dejar esos hábitos con los que ustedes ya no se sienten a gusto. Esos hábitos que ustedes sienten que me les están haciendo más mal que bien, esta es una muy buena semana para que los arianos comiencen a cuidarse un poquito más. Ay, bueno, ¿qué quieren? Este mundo no es de caramelo, mis ángeles. Hay cosas que tenemos que hacer que a lo mejor no nos gustan mucho, pero si las tenemos que hacer, las tenemos que hacer. ¿Qué quieren que hagamos? Por otro lado, el azúcar, mis angelitos, los dulces, los pastelitos, esas cosas deliciosas que nos engordan y que nos hace bastante daño también. Hay que tratar de soltarlas un poquito esta semana. Yo creo que los arianos que tengan ganas de empezar una dieta, de cuidarse un poquito más, esta es su semana. Marte de verdad que me les va a estar ayudando mucho, no solamente con la energía, también a dármeles mucha fuerza de voluntad. Pero ya saben, mis angelitos, hay que cuidar lo que ya hablamos al inicio del video, sus niveles de tensión. Que no me les causen ansiedad, que no me los pongan todos locos, alegadores, a ponerse de malas a ustedes y a poner de malas a la familia, porque la ansiedad sí me les puede echar a perder la semana. Con esto disfruten de una excelente salud esta semana. Y bueno, en cuestión de los dineros, y ese sonido del dinero tan maravilloso, ¿verdad? Ay, tan lindo que es el dinero, pero ¿qué quieren, mis ángeles? Algunos nos toca ser pobres por temporada, pero no va a ser tu caso, Aries. Esta semana te va a ir bastante bien en lo económico. Si no es que recibes dinero, porque puedes estar pensando, ay, abuela, pero ¿de dónde? Si mi trabajo tengo. Bueno, pues vas a estar bastante organizado y planificando muy bien todo lo relacionado con el dinero. Así es de que mis angelitos de Aries van a empezar a apretarse el cinturón solitos, sin necesidad de que nadie me los regañe. Y qué bueno, porque ya les hacía falta a los arianos controlar sus gastos, manejarse un poquito mejor, porque cuando hay dinerito bien organizado, tenemos tranquilidad. Si hay dinero que te deban, esta es una buena semana para cobrar. Si estás haciendo algún negocio en este momento, es una buena semana para que lo cierres. Y bueno, mis angelitos, el dinero no quiero decir que me les vaya a sobrar, pero tampoco me les va a faltar esta semana. Simple y sencillamente van a estar controlados, así es de que la abuela no necesita decirles nada de que cuiden el dinero y que no gasten esta semana, porque solitos van a organizarse. En cuanto al trabajo, pues va a ser una semana relajada. Se puede decir, ya platicamos que por ahí va a estar Venus, afectándolos a ustedes de una manera bastante agradable. Es una semana donde el ambiente de trabajo va a ser, pues digamos, de apoyo para ustedes. Es una semana donde se van a sentir apoyados por los compañeros. Les pueden salir también esta semana, mis ángeles, algunos trabajos, sobre todo si trabajan ustedes por su cuenta. Esta semana puede ser muy buena para ustedes. Simplemente hay que estar atentos a las oportunidades, a no dejarlas pasar, porque después Aries se está distraído y muchas veces ni siquiera se enteró que le ofrecieron algo o que por ahí me le pasó una buena oportunidad que no tomó. Si te ofrecen algún trabajo, si te ofrecen algún negocio, simplemente muy atento a que no te estafen. Acuérdate que los estafadores ahorita están a la orden del día. Pero en cuestión de trabajo y de dinero, esta semana va a ser muy buena. Aquí lo que hay que cuidar es no fatigarte demasiado y tratar de que ya que salgas de tu trabajo, hagas alguna cosita que te guste. Si eres soltero y tienes novio o novia, hay que llamarlos en la noche para relajarnos un ratito, para distraernos alguna amiga, algún amigo, algo o alguien que me los haga felices, mis ángeles. ¿Para qué? Para que saquen un poquito el estrés del trabajo y de esa manera no se les va a hacer tan larga la semana. También esta semana lo más probable es que si habías estado haciendo cosas con las que no estabas muy de acuerdo, pero bueno, ¿qué queremos? Donde manda capital no gobierna marinero. Y si tu jefe te dijo que hicieras algo, pues por supuesto que no le puedes decir. Fíjate que no, jefe, no lo hago. Así que si estabas haciendo algunas cosas o si trabajas por tu cuenta y estabas haciendo algunos trabajos que no eran de todo tu agrado, esta semana vas a estar en un periodo de adaptación en el que vas a empezar a decir, bueno, podría ser peor. Y te vas a sentir en tu elemento, vas a estar trabajando bastante a gusto. Y como te decía, vas a recibir apoyo por parte de tus compañeros. Adaptarte para ti no es siempre lo más sencillo porque tú estás acostumbrado a hacer lo que te da la gana. Pero esta semana vas a estar ahora sí que muy en modo, voy a hacer lo que me dicen. ¿Por qué? Porque pues estoy trabajando aquí, no me queda de otra. A lo mejor termina gustándote ese trabajo que estás en estos momentos haciendo a regañadientes y posiblemente te des cuenta que al final va a ser lucrativo para ti o te va a dejar grandes aprendizajes. Así que nada de renegar y hay que echarle ganas. Los que no tienen trabajo en este momento, esta es una buena semana para que entreguen currículum aquí, allá y acuilla porque es muy probable que también encuentren trabajo. Tal vez las condiciones no han sido las mejores, pero la cosa se va a componer bastante para los carneros. Así que a trabajar duro esta semana y a prepararte porque vas a tener una semana agradable. Y bueno, con la familia. Con la familia, como ya te dije, los casados, pues van a tener que cuidar mucho lo que escuchan y lo que hablan y sobre todo ser cooperativos en el hogar. No dejar que solamente la pareja haga las cosas, sino tratar de integrarnos. En lugar de decir, quiero que hagas, mejor decirle a la pareja, oye, ¿por qué el fin de semana no hacemos? Como yo siempre les digo aquí, una orden molesta. Una sugerencia, pues muchas veces, pues nos hace que nos sintamos, no sé, que hay interés de la otra parte y nos están haciendo una sugerencia a manera de ayuda y si aparte nos dicen, hacemos, hombre, qué maravillas. Esta persona quiere apoyarnos también a hacer las cosas. Así cualquiera dice que sí. Vamos a evitar convertirnos en reyes tiranos, tanto casados como solteros esta semana. Los solteros que viven en casa con papá y con mamá. Vamos a evitar ponernos groseros, ya saben, altaneros, de que, ay, veniste a visitarme a mi cuarto, estoy ocupado, ¿para qué entras? O sea, no vamos a tratar de integrarnos con la familia para llevar una buena relación. La semana va a ser bastante buena, mis ángeles, pero como siempre les digo, no hay que olvidar que es de nuestra casita, de donde salimos a trabajar y a donde llegamos a descansar. Por eso es tan importante que tengamos armonía en el hogar. Muchas veces, como salimos de casa, es como vamos a estar todo el día. Entonces, esta semana, la tarea que siempre les dejo, no hay que salir de casa sin un beso, ni irnos a dormir sin un beso. Si vives solito y no tienes quien te lo dé, pues yo te lo doy desde aquí. Ahí te dan 10, 20 besos para toda la semana. Pero no tienes pretexto para ser infeliz esta semana. Hay que trabajar en ser positivos para que todo salga muy bien. La semana viene muy bien para los arianos. Ahora sí que va a depender enteramente de ustedes, mis angelitos. Y esta semana, si no tienen nada bueno que decir, calladitos se van a ver más bonitos. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo una magnífica semana. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya lo saben, si les gustó el video, me regalan su like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Sí, sí, no te vayas sin suscribirte a mi canal. Y bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, ya saben, compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y no se olviden que los quiere su abuela virtual. Que tengan una maravillosa semana. Gracias.